Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos para esta semana y es que son muchos los temas que recopilamos y seleccionamos para que sean divertidos estos espacios y haya un poquito de todo de gastronomía, de vida social, de fiestas, inauguraciones así que en la variedad se está al gusto por eso tenemos una gran variedad de cosas que ofreceros en este espacio que espero que sea de vuestro agrado y que os guste así que ya después transcurrida toda la feria de San Pedro yo creo que ya la última de las ferias porque ya se está preparando todo para Halloween para esta gran fiesta también de los santos y vamos nosotros a tener aquí también como he dicho de todo pero vamos a comenzar por una inauguración vamos a dar comienzo con un espacio nuevo en Marbella y único en toda España porque han presentado las cocinas y baños Cabolini que es una firma italiana y que por primera vez se presenta en España y se hace en Marbella ha sido el sitio elegido en exclusiva para la costa y bueno, tienen cosas preciosas realmente increíbles en cocina y cuarto de baño y realmente he preguntado algunos precios y no eran tan exorbitantes realmente yo pienso que para muchas personas va a ser asequible y van a tener una cocina preciosa vamos a visitarla vamos en estos momentos de inauguración a felicitar a su propietario y a la firma también la cual hemos tenido la ocasión de entrevistar hablar con ellos y compartir opiniones diferentes vamos a dar paso ya a la inauguración de Scaolini en Marbella por primera vez hoy asistimos a una inauguración un concepto nuevo que se introduce en Marbella con algo muy muy exclusivo muy espectacular y bueno, los responsables de todo esto nos van a hablar y nos van a definir perfectamente en qué consiste esta gran inversión para Marbella nos habla Iñaki primero que es el delegado de la zona Iñaki, buenas tardes hola, buenas tardes sí, yo soy Iñaki Fernández soy el delegado de la firma Scaolini es una firma muy prestigiosa, internacional y creíamos que en Marbella faltaba una marca italiana importante y hemos encontrado un partner un socio colaborador que cree mucho en nuestra marca y es la persona ideal para dirigir un negocio que va a ser muy bueno para Marbella sus gentes y creo que va a ser un gran éxito él se llama Germán Germán ya teníamos el placer de conocerle pero ahora queremos darle la enhorabuena por este nuevo concepto y traernos esas firmas importantes a la Costa del Sol, a Marbella que yo creo que si la ha puesto por aquí es porque ha hecho un estudio de mercado y ha visto que es un sector que sí se compran este tipo claro que, porque de esta marca digamos, primero quiero dar una referencia que somos el primer sector de Scaolini en España y tenemos esta responsabilidad para presentar todo, todo muy, muy bien aparte quiero decir que esto marca importante al mundo de muebles de cocinas y tiene gama completamente muy amplia a partir de abajo hasta arriba entonces, todos niveles de gente puede estar satisfecho con de compras en esta tienda al futuro entonces, lo único que quiero decir es que bienvenida a nuestro negocio nuevo y vamos a ver cómo se sale aquí fue una casa de estas villas tan bonitas calle Marbella estas casas tan lujosas amuebladas con estas cocinas y estos muebles de baño quedarán espectaculares o sea, que se puede lucir una casa muy bonita sí, es verdad y claro que esta referencia sobre de baños también importante porque normalmente fabricantes de cocinas eso siempre tiene solo cocinas en nuestra casa no tenemos muy amplia gama de muebles para baños y creo que esto va a estar con mucho éxito en Marbella bueno, creo que además está el fabricante de la firma está aquí también sí, también ¿qué tal si nos lo presenta y lo conocemos? claro, vamos a presentar yo quiero presentar sí, representantes de fabricantes de escabolini Patricia, que está responsable por la operación de exporto en España y otros países parece también sí, sí y vale, ella puede decir mejor que yo sobre de esto sí, porque me gusta Patricia, buenas tardes sí que me gustaría como es la primera vez que tenemos aquí esta firma esta gran firma sí, pues que me gustaría conocer qué aceptación ha tenido en otros países en otros lugares y cómo ves el sector de Marbella para introducir vuestro producto bueno, yo sobre todo puedo hablar del tema de España y Marbella porque por el resto por los demás países del mundo Roberto Gramacón y el export manager os puede decir más cosas para nosotros esta abertura esta abertura es un logro muy importante que nos llena de orgullo es importantísimo, será un punto de referencia para toda España seguramente y nos anima a hacer más a consolidar nuestra presencia en España y nuestra notoriedad de marca hace 20 años que somos en este mercado y lo amamos mucho y queremos hacer más y esto es un punto de orgullo para nosotros es muy representativo este punto de venta tiene una colección bueno, de cocinas y de baños muy actual así que es lo ideal para empezar en Andalucía bueno, vemos ya haciendo reforma todas estas villas maravillosas de Marbella ¿qué tal? buenas tardes hola, encantado primero, la enhorabuena a todos por ellos por coger esta firma por confiar en ella y vosotros por llevar tantos años representándola ¿qué hace tan especial estos muebles o sus acabados, el material? cuéntanos, ¿cómo están fabricados? ahora, ponemos que Scavolini no sé cuánto ustedes llevan pero es el primer productor italiano desde hace más de 30 años estoy hablando de una empresa que de hecho lo estabas comentando tú misma está presente no solo en Italia sino en más de 60 países fuera de Italia mismo con un poco de orgullo queremos decir que somos los máximos representantes del verdadero diseño italiano lo que tanto mueve y tiene gran éxito la fuerza de Scavolini es sobre todo yo quisiera decir tener un equipo en el mundo de distribuidores una red de personas que nosotros conseguimos en buscar como la más fuerte, adecuada y capaz para promover el diseño italiano el sector de la cocina no es nada sencillo que eso hay que decirlo cocinas y baños porque nosotros hemos empezado como productores de cocina desde hace menos de dos años ya tenemos nuestra línea de baños es un sector muy difícil porque involucra una capacidad también técnica y profesional si me permite es un poco más grande digamos de lo habitual en el sector del mueble así que eso es fundamental promover una marca como Scavolini que tiene más de 30 líneas más de miles y pico de diferentes finituras modularidad de verdad impresionante que es nuestra fuerza obvio que necesita personas capaces de poderlo transmitir nosotros estamos muy convencidos que aquí en Marbella tenemos los que nos van a dar una gran satisfacción y un gran éxito por la marca yo he salido hoy por la mañana misma de Moscú con vuelo directo hacia Málaga Moscú reconocimiento a nivel también de Europa y no solo con una gran atracción aquí hay compradores que no son únicamente españoles como tú sabes de toda Europa y de todo el mundo probablemente 127 países en Marbella eso es eso es así que Scavolini tenía que estar en Marbella eso hacía falta de verdad no puede ser que estamos en Moscú o en Nueva York o en Shanghái y no acá así que estamos muy orgullosos muchas gracias felicidades gracias a todos señoras y señores minuto atención por favor entonces primero muchas gracias para venir y para disfrutar nuestra inauguración primera tienda Scavolini oficial en España yo creo que nos vamos a estar no solo primero por números vamos intentamos conseguir primero por ventas en España también y vale yo quiero enseñar de qué resultado nuestro trabajo y vale intentamos abrirlo y entrar bienvenido gracias 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 por favor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.